¡Tirale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga, tirale! ¡Venga, mate! ¡Carrado! Quiero quitarle el medio ¡Eh! ¿A qué no sabes lo que he hecho yo? ¡Quítalo del medio! ¡Quítalo del medio ahora! Pon eso en un lado ¡Cuidado el chusquito! ¡Joan, anda ahí! ¡Joan! Vente para acá, salte para acá Tírate ya, tírate ya, espérate abajo Tírate ya, espérate abajo ¡Jasús, tirale! ¡Vale! ¡Otro cien, otro cientos cientos! ¡Te has hecho un tirale, quítate el chusco en el medio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tirale! ¡Venga, te la paso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Más a Kurt! ¡Ya! 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 ¡Ya!